Un poco preocupados se encuentran los miembros del Sinaía por la decisión de Mi Ambiente de querer llevar a cabo la próxima reunión en la capital de la República para presentar los avances de la térmica La Ensenada, ya que siempre se han llevado en esta ciudad y algunos han manifestado que no van a ir. Trasladando, no sé con qué justificación, no nos dicen por qué el motivo de trasladarnos allá. Entonces, nosotros como fundación nos mandamos una respuesta, nosotros le solicitamos que nos dieran una justificación por qué el cambio de lugar en vista de que aquí en la Seiba, los anteriores Sinaías que se han dado, no hemos tenido ningún atercado, no hemos tenido ninguna eventualidad que diera el motivo para trasladarlo para allá. Quien se encarga de pagar todos los gastos del traslado es la empresa Lais y como nos dice Lainez Reyes, en las últimas reuniones todavía la empresa no ha completado las especificaciones que ellos le han dado para poder operar. Bueno, hasta el momento, bueno, imagínate, mañana tenemos que viajar y conmigo se comunicó la semana anterior el ingeniero Moreno y que me decía que ya tenía la documentación para darnos el borrador de la documentación que se solicitó. que habíamos quedado, pudimos de acuerdo que no me la tenía que entregar hoy, pero ni siquiera me ha llamado, ¿verdad? Y bueno, yo sé que a los de los bomberos creo que sí ya se los entregó. Y la verdad que hasta que uno tenga la documentación, pues tiene que revisar y saber si realmente ha cumplido con lo que se solicitó. Normalmente ellos siempre presentan algo, pero no lo que uno le solicita. Uno de los miembros del Sinaía es la Oficina de Ambiente de la Municipalidad y como nos dice Antonio Fuentes, ellos van a ir a la reunión porque ellos sí les han cumplido con las especificaciones que ellos han recomendado. Sí, en eso pues lo de la revisión de documentación, tal vez la técnica encargada nos da más detalles porque ella es la que ha estado dándole seguimiento al proceso. Nosotros lo que sí en estos casos, nosotros no hay ningún problema porque recordemos que quien convoca al Sinaía es mi ambiente, esa es la institución oficial y que nosotros tenemos que trabajar coordinadamente. Y yo le decía al técnico que se comunicara con los personeros porque sí, ellos tienen que proporcionar el transporte y también ellos tienen que proporcionar los gastos. En Cámaras, señor López, que les informa Rubén Boní.